Y entramos con ambos jugadores, tenemos la siguiente batalla que es Potter contra Chosep. Vemos el clásico Shul de Chosep contra Potter, que también usa Joker, esta vez va como trainer. Ya llegué chicos, yo perdí. Vemos como Chosep mantiene el edge un poquito a Potter. ¿Para qué? ¿Charison? Ah, pero no me acordaba de ese edge automático de... Pueden castigar una vez que ya te atras. Sí, pero era muy agresivo Chosep. Sí, y es la primera vez. ¿Quién estás en este batalla? ¿Quién se puede ganar? ¿Se puede ganarlo? Yo creo que es Potter. Creo que es Potter. Pero hablaba un poquito más de personaje. Sí, Shurik es muy buen personaje, pero... ¿Volverá? ¿Volverá? No, regresó. No regresó después de Spikes ahora. El campeón por lo menos lo disfrutó. Sí. Viene con su speed, chinga metiendo presión los primeros porcentajes de este stop. La otra vez, el campeón por lo menos salvado. Y allá, con el siguiente cadáver. Sí. Creo que también el hecho de que sea. Tres personajes que se venían haciendo en los mixers. Sí, claro. Sí, estaría mucho por Chul. Y en este caso, para estar saliendo de los combos de Shul, está haciendo bastantes cambios, ¿no? Sí. Yo creo que se va a jugar por menudo medio más cómodo. Con IV, ¿no? Con IV, ¿no? Sí. Cuidado lo ponés en Fire, porque tienes... Sí. 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 Es que es como la otra vez. No, pero no se hace en Fire. ¿Me han hecho en Fire? No, no, no. Lo sé si es en Fire, pero ya está en Fire. No, no, no. Sí, pero en Fire. Pero... Yo siento que lo hacen cuando lanzan el lanzallamas para que fallen el Edge y va a desempegar más fácilmente. Ah, ok. Con cuidado con ese fe, siempre es el fe, es el fe, es el fe, es el fe, parece que siempre al principio de cada stop, a ver el video, es el chambro, muy rico, muy rico, formaste de la tortura, en el escuadrón como... Pero chicas cómo no hay las compas. ¿No? Están en robo y me ayudó al menado ahora. ¿De dónde salió ese counter-frame menos 3? Tienes plazos lo vemos en el escuadrón, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, lo que yo sepa, con ese monster, no tiene job, no sé qué busque con el job, A lo mejor solo desequilibrar un poquito el juego neutral del oponente. Cuidado con ese Smash. Smash Monado. Creo que hay un Packer de Johnny o... No, Smash. Pero lo salvó el Shield. El Shield de Monado. Está muy tenso. Este último Stomp. Last Hit Situation. Falló su grab. El grab de Shulk. Pero... Cuidado porque tiene Smash Monado. De ese Forward Field se iba. Entonces... Vemos qué opciones tiene. ¡Oh! Alcanzó la pura cola de Johnny. Sí. Pura coleta. Sí. Tiene una puntita. Me creen mal. ¿Quieres que ponga el Happy Joker? Sí. ¿Es mejor opción? Sí. La verdad... Pues creo que... Yo creo que es mucho importante. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Tiene más en la mente. Pero... Es mucho. El Paco. Un Trashol. Es que es muy rápido. Sería un esguero. Un tiempo esguero. Luego pegamos igual también. Está concentrado. Está meditando. Ahora si, me la puedo dejar, una tetilla que se roba por ahí, es Mane, va a apoyar a su amigo. Sigue otra vez con Pocket Rider. Comenzamos con esta pinche match a la verga. Esta vez parece que empezó con el jump, se equivocó, lo cambió luego al... Sí, y luego al chill para salirse de un combo. Es muy bueno con esa suficiencia. Sí, es muy... tiene mucho potencial. Pero ya no hemos visto a alguien que le saque todo su combo. Un combo japonés, algo más roto. Vemos que esta vez Potter empieza con la ventana, pero ese poster ya le subió algo de porcentaje. Uy, lo detiene. Lo frenó por ese feo. Sí, empezó muy bien. Ya le están retomando otra vez a porcentaje, cambiando otra vez ahí de la nada. No sé, se tendría que adaptar. Una buena esperada de lo que luego lo pueden estar. Se le acabó el speed. No creo que sí conectaba un tercer fail. ¿Por qué? Tu look bag es menor. Ah, sí. Para ellos y para ellos. Eso sí, no lo sé. Para que puedan subir más y lo usen para subir más. Que no te maten tan fácil. Un mini shield. Voy. Están peligrosos, exacto. Estoy de acuerdo. Una vez más, la saca el shield, se esperaba un follow ahí. Por pagar, preparado. ¿Cómo regresará Potter? Fue nervoso. ¿Puedo recuperarse en la plataforma? A ver, sí. Se está dominando bastante hasta que la época no ha dejado una clase. Yo creo que se va a cuidar bastante. Está cuidando de ese stock. Ah. 337. Ya, ahora sí tiene que cuidarla. Muy buen día. Salió un putiza. Ah, sí. Mejor es. Jajaja. Miren esos Nairs y Fears de Shul. Que tienen bastante alcance. Buen parry. A Fears. Lo tiene condicionado. Uy. Lo leyó muy bien. Muy cerca. Que va a ser. Va a pasear más que en el país. Que están full. No tiene mucho alcance. Sí. Es bastante... Es lenta, pero tiene mucho alcance. Exacto. No tiene mucho alcance. Sí, me gusta. Está divertido. De ver y de ver. Sí, es muy dinámico. Por lo tanto. Me hace lo mismo. ¡Arr! Ah, perdón. Fas contra Más, también. A ver, muy chico. Yo voy con la Oco. ¡En control! No es como Potter Tick sigue teniendo la ventaja de una stock. Pero está a 100. Casi se lo lleva a ese pair con el smash monado. Casi le pega a ese side B. Están en el juego neutral. Vaya a su forward. Ese up smash. Pon ese pit otra vez para alcanzar con esos fails. Ahí están. Ese fail, ¿no? Esa movilidad que tiene Shul, que es exagerado. Este tiene bajos porcentajes. El boost, que le puede salir contra el porcentaje porque es 4 con B. Y también afecta a Shul. Entonces ya le subió 70 en los combos. Tratar de salirse de esos. Esa es como se utiliza el Shield Art. Shul monado. Se mantiene con Squadron. Yo pensé que ese porcentaje ya estaría para cambiar a Ivy. No sé qué es lo que espera. A lo mejor que le suba un poquito. Faya ya. Jab Lock. Buster. Quiere subirle porcentaje como pueda a ese Pokémon Trainer. Qué buen Tomahawk. Vemos que ahora sí ya tiene a Ivy en ese 37%. Ya para poder tener un Confirm. Vemos que tiene a Chari, que es mucho mejor para esas situaciones. Quiso leer el rolazo ahí con el Love Smash. Josen estaba con presión, pero parece que Potter es que estaba con presión. No encuentra la manera de caer seguro. No logra. Otra vez. Lo quiere leer. Se va de un Rock Throw. Sí. Sí, se fue. Ganó Potter. Ah, sí es cierto. Ganó Potter. No se fue. No, no. Es realmente súper grande. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pokémon Trainer y también cambia a Ivy porque es muy peligroso su porcentaje es mantenerte con un squadron por eso es muy liviano y... vemos como Potter es el que está ahora metiendo la presión casi lo mata de ese on-p pero... se va, ¿no? lo esquivó, lo mantiene fuera del stage no lo deja volver, no tiene mucha presión veamos si lo sigue manteniendo así que casi le mete el forward smash pero alcanzó a meter el forward smash lo leyó con el smash no se va luego te quemó forma regresa a Potter muy seguro otra vez lo agarra jump no se va de ese fair situación de edgeguard ya está en el on-stage veamos si y... puede quitar su stop ya con un 153% y no logra se echar y... de qué manera lo va a lograr el up smash no lo logra yo creo que de un throw se va de un up throw lo intenta es muy pesado para irse del back y lo agarró con el side y lo agarró con el side y... smash munado siempre está qué buenos cambios de pocket esos fairs y eso es como a Hulk lo logra se mantiene con Chari porque... es como un personaje pesado tiene 160 está consiguiendo la ventaja a pesar de que pasa con la desventaja De un paquete lo conecta, no lo conecto. Ahora si, va a buscar otro. Yo creo que con ese rage también. Cualquier cosita de Charifuette. Ese paquete atravesó el stage ahí. De manera muy grosera. Chosen está... No, se ha jugado, no manches. No lo fue a matar con ese 133. Con este Smash yo creo que de cualquier cosa se va a Charizard ya con 170%. No lo logra, lo quiso limpiar. Ya se fue, se fue. Se nos invitó en regresar y que yo sobre el stage. A través Squirtle y el Spin empezamos. Pero esta vez con el Pokémon Trainer con un stop de ventaja. Veamos si la mantiene. Parece que le está sacando más un caja de la que ya tenía. Cambia a Ivy Sword. Se mantiene espaciando muy bien a Shulk. A pesar de que Shulk con el alcance que tiene es muy bueno espaciando. Y parece que está despertando un poquito ese Shulk. Es de spikearlo, tienen voz monado. El Chari está jugando muy bien. Qué buenos Jazz. O sea, en vivo era regresar de forma segura. La que tiene Jazz se fue. Sí, tenía el Smash. Este juego es para Potter 2-1. No mei, chicos. Con más un equipo. Posminister esta mirándolo. Es verdad,ocystico. ¿Tien qué frené? Ellos debemos utilizar otras dietas. Do ob varya och transmission. Gracias.